Este es un golpe a un banco mediano, pero no significa que vaya a ser fácil. Vamos por efectivo. Encuentren la bóveda, saquen la lanza térmica, rompan la puerta, embolsan el dinero y escapen en nuestro carro. Ah, mi hombre puso la lanza térmica en la parte de atrás del banco. Buena suerte.